Para seguir celebrando contigo, papá, para si te ves, te trae un regalito a ti hoy, porque sabemos que pasó un incidente en un concierto tuyo donde te robaron tus gafas y mira, mira lo que te traemos aquí hoy, unas gafas, si todas las entrevistas fueran así, un agrado para celebrar estos tres conciertos y también, yo sé que esas gafas te gustaban muchísimo, cuéntanos, cuéntanos, cómo fue esa experiencia para ti, porque te veías como un poquito como sorprendido, a la vez, ¿estabas molesto o no? No, sí, no, 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 fue que real, real, yo comprendo a los fanáticos, se sorprendieron en la euforia, bajé a saludarlos, y no sé, reaccionaron así, pero me devolvieron las gafas, son caras, gané. Fueron caras esas gafas, más o menos, el costo, no puedes compartir eso con nosotros. No, esa gafas, esa era un baratillo que yo caché por ahí. Nos encanta tu estilo, Balbon, y quiero saber, ¿cómo inició esto de la moda contigo? Porque creo que es un estilo diferente, único, que mucha gente se identifica contigo por eso, y aparte de eso, tu música es diferente, tu estilo todo, tu voz, traes algo nuevo al mercado. Cuéntanos, ¿cómo te inspira para vestirte para tu concierto? Se trata de eso, desde el principio de mi carrera siempre quise marcar la diferencia, y se trata de eso, siempre me ha gustado ser así, diferente, mi manera de vestir no le influyo, como que no le culpo a nadie, espérate que estoy juqueado, estoy contento, porque me regalaron, oye, una gafita, porque me hacía falta, llevo diciéndolo, porque me traje pocas para acá, para el viaje, y ya la he usado todo, y dije, me faltan un par de gafas, hay que comprar, estamos en crisis, pero ya me arreglaron aquí, gracias, quítale eso, para poner malas ya. Y tú sabes lo que me gusta de ti, que te conocemos también como un artista sin tapujos, dices las cosas como son, como las sientes. Como debería ser todo el mundo, ¿no? Exacto. ¿Cómo tú reaccionarías? En una situación, vimos recientemente otro artista, en donde un reportero le preguntó algo que no le gustaba mucho, y tú sabes muy bien que alguna vez a los reporteros tenemos que invadir un poco la privacidad de los artistas, porque la gente quiere saber esas cosas. ¿Cómo reaccionarías tú en un momento determinado donde te preguntan algo que no te gusta? Yo de verdad difiero ahí, porque obviamente el periodista, o ahora mismo tú me estás entrevistando aquí, porque nosotros lo permitimos, pero si el artista no quiere hablar de su vida privada, yo pienso que de parte del periodista o quien sea, debe de respetarlo, y si no quiere hablar, pues no lo presione, porque al final del día no va a hablar, lo que va a hacer es ponerlo de malas. Yo no sé cómo yo reaccionaría, depende. Si no he comido, puede ser que se rompan 10 cámaras y la cara de alguien. Pero si estoy alto, puede ser que... Que reaccione más suave. ¿Qué sorpresitas en este concierto, en estos tres conciertos Sota, donde la gente se ha sorprendido contigo? Mira, no, no. El primer concierto, gracias a Dios, fue un éxito. La gente se lo gozó. Tuvimos un invitado especial, que es Story Lanes, de acá del mercado norteamericano. Hoy traemos otra sorpresa, así que los shows siempre están llenas de sorpresa, de mucha energía. La gente sabe que el Conejo Malantarima es siempre pura candela, activo, siempre 24-7, que es lo que fue. Y mira qué lindo, te quedaron las gafas. Me quedan hijas. Y hoy también lanzaste el nuevo video. Si te acuerdas, el nuevo tema. Hace dos semanas salimos con Amor Foda, un éxito total. Ya sobrepasó los 150 millones en dos semanas. Y uno, gracias a Dios, número uno, sin número de países. Súper contento. Ahora salimos con... Si te acuerdas, para no dejarla caer y seguir dándole buena música a los fanáticos, que estaban locos de escuchar el Conejo en solitario, sin nadie, solamente los temas de nosotros. Así que ahí tienen dos temas durísimos para que se curen, gracias a todos los que me han apoyado. Si no han visto el video, vayan a contestar durísimos. Tanto le gustaron las gafas que Paparazzi TV les regaló, que Bad Bunny las usó en su concierto en Nueva York. Que la disfrute.